Ahí quedó todo lo de la harina, ¿ves? Y bueno, la gente recogiendo. Dios. Hasta la que se partió, papi, se recogió. Del piso, sí. Venezuela, un país del cual se escuchan muchas noticias alrededor del mundo. Yo quiero enseñarte cómo lo vivo, cómo lo veo, qué es lo que está pasando y transmitírtelo. Sé que aunque hay muchos titulares negativos, tenemos muchas cosas buenas. Y un día seremos una gran potencia turística. Así que quiero prepararte para cuando vengas y puedas recorrer las autopistas de mi país. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara, tus ojos en el mundo. En el video de hoy estamos en el pueblo de Cuicas, estado Trujillo. Esto es un estado andino al occidente de Venezuela. ¿Cómo hacemos para llegar aquí? Eso es lo que vamos a ver en el video de hoy. Así que vamos a descubrir las carreteras venezolanas. Viniéndonos desde Caracas hasta Trujillo. Son aproximadamente 600 kilómetros, como 7 horas de viaje. Así que me van a acompañar en este recorrido en el cual vamos a pasar por autopistas, vías y carreteras de Venezuela. Vamos a ver cómo están, si hay huecos, si falta la gasolina, si no falta la gasolina, si están transitadas, si no están transitadas. Yo sé que en internet hay muchas cosas sobre mi país y me gusta enseñarles lo que yo veo. Así que qué mejor oportunidad que aprovechar este viaje que hicimos, que lo hacemos muy a menudo, porque mi mamá es de este pueblo y siempre venimos para acá, para enseñarles a ustedes cómo están las carreteras del occidente de Venezuela. Así que acompáñame en este nuevo video. Para ir hacia el occidente del país tienes que salir por el oeste de Caracas, ¿ok? Si quisiéramos ir a oriente sería hacia el este. Pero bueno, hoy estamos saliendo no por la vía convencional que es tazón, hay que subir tazón, y luego sigues derecho y llegas a Maracay, sino por una vía paralela que es por los teques, porque es la que le gusta tomar a mi papá. Por allí, bueno, hay distintas ciudades, urbanizaciones, está San Antonio, está Tejerías, también hay centros comerciales muy famosos, está La Casona, está La Cascada, yo tengo años sin ir. Creo que le debo videos a la gente de los teques de San Antonio, me han dicho que hay muchas cosas gordelias. Ahorita estamos en una estación de servicio que a él le gusta mucho, pararse aquí a comer, a comer arepitas de chicharrón, que son muy buenas, pero ahorita vamos a desayunar. Son las 9 de la mañana, me acompañarán en este recorrido de un poco más, creo yo, de 7 horas de camino, va a estar cool. Esta es la primera parada para desayunar empanadita. Aquí está la reina guacamaya. ¿De qué es la tuya? De carne michada. Qué rico, y esta es la mía. De pollito. De pollo, este es un desayuno típico aquí en Venezuela, empanada, y si la acompañas con malta, mejor. ¿Y tú no vas a desayunar? No, ahorita no. No, él no desayunas. Está bien, normalmente. Estas son las arepitas de chicharrón, que son deliciosas. Estos son los rellenos para el jarepa. Indio comido, indio oído, ahora sí podemos seguir nuestro rumbo pa' cuicas. Cuicas. Bueno, sin ley. Luego de pasar tejerías, nos incorporamos a la autopista más transitada de Venezuela, la autopista regional del centro, también conocida como Caracas-Valencia. Une tres ciudades, Caracas, Maracay y Valencia. Fue construida entre los años 50 y 60, con diseño para un flujo máximo de 25.000 vehículos mediante un canal rápido, uno lento y el hombrillo. Tiene dos túneles, los Ocumitos y la Cabrera. A continuación, vamos a entrar al túnel de La Cabrera, el cual está en el estado Carabubo. Tiene más de 500 metros de largo y fue inaugurado en 1960. Este paso es un poco problemático porque el túnel y su puente están en constantes remodelaciones, lo cual ocasiona larguísimas colas de vehículos, conocidas como atascos en otros países. Hemos rodado ya por dos horas y lo que más llama la atención en este recorrido es una obra inconclusa que nos recuerda el abandono de lo que sería el Sistema Ferroviario Nacional. Una obra responsabilidad del Poder Público Nacional, según el artículo 156 de la Constitución de 1999. Este sistema tendría más de 13.000 kilómetros de vías para conectar los cuatro puntos cardinales de Venezuela, impulsar el turismo interno y transportar carga con trenes de largo y corto recorrido. Hoy es algo que pudo haber sido, pero que no se cumplió. Seguimos adelante y nos encontramos con un poco de tráfico. Bueno, aquí conseguimos una colita y parece que es un camión que se volteó porque vemos gente corriendo, como yendo para agarrar algo. El camión ya se lo llevaron. Ahí quedó todo lo de la harina, ¿ves? Y bueno, la gente recogiendo. Dios. Hasta la que se partió, papi, se recogió. Del piso, sí. Vamos pasando este país. Luego de ver esta realidad, seguimos adelante y llegamos al primer peaje. Aquí llegamos a otro punto del recorrido, el peaje de La Cabrera. Hay que pagar a 500 bolívares en efectivo. Aquí está. El billete de mayor denominación del cono monetario. Bueno, sirve para pagar el peaje. ¿Los camiones pagan? 18.000 camiones de 6 es. 18.000 es el más caro. El camión de 5 es, 17.000. El camión de 3 es, 15.000. Camión tipo 750-14. Y el camión 30.000. Y el camión 50-13. Listo. Seguimos adelante. En la vía, seguimos viendo más del ferrocarril inconcluso y comenzamos a ver filas para llenar el tanque de gasolina. Esto es un verdadero dolor de cabeza en este momento en Venezuela. Hay escasez de combustible y viajar significa cargar pimpinas porque no sabes si vas a conseguir o no estaciones que funcionen a lo largo del camino. Pasamos Valencia, la capital del estado Carabobo, una ciudad bastante industrial en sus mejores tiempos. Hoy en día sigue siendo una de las principales de Venezuela. Está cerca del importante puerto de Puerto Cabello y se le conoce como la ciudad de las naranjas. Aquí hay una peculiaridad. A falta de transporte público, el gobierno regional importó transportes escolares que funcionan como autobuses en el estado y lo podemos ver en la vía. Saliendo de Valencia, llegamos a La Encrucijada, una estación de servicio que hoy en día está vacía, sus tiendas completamente cerradas. En otra época, esto era parada obligada para comprar naranjas y comer sándwiches de pernil. Ahí vendían todas las cosas de... Vendían todas las cosas naturales. Jugos y naranjas y eso. Ah, sí, pero... No, mami, de productos. Naturales. Ah. Productos naturales de pernil. No, mami, si hay gasolino, ve. Aquí hay. Gasolino, mira. Ah, sí, miren, un surtidor. Ah, qué... Pero es raro. Eso sí es raro. Para pasar hacia el estado Yaracuy, puedes tomar la vía de Puerto Cabello o la de Nirgua. Nosotros tomamos, por preferencia de mi papá, la de Nirgua. Aquí vimos gente encaramada en transportes públicos improvisados y vendedores ambulantes de tostones y mamones. Ok, vengan tostones. Aquí vamos con el termito de café para merendar un poquito de café. Guayoyo. La carretera de Nirgua tiene muchas curvas. Hay una tan peligrosa que mi padre la llama la curva del diablo. En este trayecto ya no había tantos vehículos como en el de la autopista regional del centro. En esta vía encontramos una estación de servicio con combustible y varias personas varadas por falta de transporte. Llegamos a Bejuma. Este es tu sitio favorito. ¿Cómo le llaman acá? No me acuerdo. Panadería Bejuma. La Panamericana. Ah, la Bejuma. Panadería la Panamericana. Ah, la Panamericana Bejuma. Panadería la Panamericana en Bejuma. Bueno, ya está lista la segunda parada en la panadería esta que está carísima. Lo que pasa es que ahorita está llegando a Venezuela todo pero absolutamente todo importante. Entonces hay bodegones, los supermercados, abasticos y lugares como este que es una panadería con muchísimas cosas importadas. Que por ejemplo en Estados Unidos son muy económicas, son las marcas de los supermercados. Entonces por ejemplo aquí te consigues con cosas marca Great Value que es la marca de Walmart o con Kirlan que es la de Costco y así sucesivamente. Lo bueno es que se consiguen cosas, lo malo es que son súper extremadamente costosas. Avanzando en la carretera Chivacoa-Nirgua pasamos el embalse de Cumaripa, una de las cinco represas del estado Yaracuy. Avanzamos hacia San Felipe, la capital de Yaracuy. Aquí nos paramos en la famosa estación de servicio de Las Piedras para cargar gasolina. Sí, sí hay gasolina. Gasolina por este lado y diésel por este lado. Ya estamos como a 40 minutos del centro de Barquisimeto y aquí en la estación Las Piedras encontramos gasolina. Hay puro 9-1 pero hay. Y en general hemos encontrado en casi todas las bombas. Nos acercamos a Barquisimeto y lo vas a saber al divisar el manto de María. En mi canal hay un video sobre esta estructura mariana dedicada a la Virgen Divina Pastora. Salimos de Yaracuy y pasamos el peaje El Cardenalito que nos da la bienvenida a Lara, el estado musical de Venezuela. Pasamos Barquisimeto, ciudad en la que apreciamos los mismos problemas que en otras. Falta de transporte y, entre otras cosas, semáforos inservibles. De aquí en adelante vemos colas en las estaciones. Más gente en camiones de plataforma improvisados como transporte y más estaciones, esta vez absolutamente cerradas. Nos adentramos a la carretera Lara Zulia. Allí, en uno de los pocos comercios que quedan funcionando, nos detuvimos para almorzar. Ya esta es la última parada. Mira este plato delicioso. Se llama tostada. Doña Concha, dile. Tostada, Doña Concha. Trae papas fritas, carabotas, tajadas. Arepitas fritas. Arepas fritas con cazo rallado y salsa y mayonesa. Cochino frito, ensalada rallada y ensalada rallada. Más bueno. Es rico, 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 rico. Por aquí mi papá pidió. ¿Qué es eso? Cochino frito con arepita. Esto es lo que te gusta. Mira. Con arepita. Esto es buenísimo. Una natica criolla. ¿Qué es eso? Con la cachapa con carne y queso. Que amundia. Ahora sí es verdad que con esa comida y a esta hora, cuatro de la tarde nos va a dar mal de puerco. Dicen en México. Aquí se dice la hora del burro. La hora del burro. Luego inicia una vía de solo dos canales. La de la pastora. Ahí los emblemáticos quesos de cabra que lucían en los kioscos desaparecieron. Ahora venden orégano, licores y dulces de leche. El paisaje aquí es precioso porque comienzas a adentrarte en el campo. Se va volviendo todo mucho más rural. En la vía hay trabajadores reparando los huecos por su cuenta. La famosa alcabala de la pastora y la fábrica de azúcar marca La Pastora. Sí, ahí se produce azúcar y por eso a los lados hay siembra de caña de azúcar. Después de ocho horas en carro llegamos al estado Trujillo y pasamos por la importante estación de servicios Libertad. Aquí vienen a surtir las personas de los pueblos cercanos. Tartan hasta cinco días en la cola para poder abastecerse. Y ahora sí comienza la recta final. Media hora más y llegamos a Cuicas. Para eso pasamos por vías que conectan pueblos y caseríos. El primero que pasamos es Puente Villegas. En estos pueblos aún la gente se sienta en la calle y vive menos ajetreada que en la ciudad. Aún queda libertad. El paisaje es de foto. Montañas, mucho verde, un cielo precioso. Pasamos la entrada del ramal y llegamos aquí, al querido pueblo de Cuicas. Y desde aquí, desde una de las calles de Cuicas, me despido. Si te gustó este video, por favor déjame tu super like. Suscríbete para que no te pierdas otros como este. Aquí hay una moto prendida que no sé por qué la dejaron afuera prendida. Pero bueno, suscríbete. Déjame tu comentario con la idea de qué otra cosa te gustaría ver sobre Venezuela. Y por supuesto, gracias por ver. Nos vemos en un nuevo video. Besitos gordelios. Chao.